Hola, soy Agustín, soy de la escuela número 5 de Villa General Sabio. Me llamo Tina Roldán, soy del Instituto Margarita Farrell de Santa Lucía. Me llamo Diana, soy de Río Tala. Hola, me llamo David Vanegam, soy de la escuela número 5 de Villa General Sabio, Partido de Ramallo. Mi nombre es Joaquín Lavanchi, soy de Santa Lucía. Soy Paula Oliveto, vice-directora de la escuela 12 de Río Tala. Venimos con los nenes de sexto año. Bueno, soy Ariel Loasi, profesor de Sino de los Soles de secundaria 5 en Sánchez, Partido de Ramallo. Bueno, yo soy Eleonora Taurizano, la inspectora distrital de educación de San Pedro. Y bueno, vine hasta la virilera tecnológica a acompañar a las escuelas que hoy visitan esta muestra. Y estuvimos viviendo distintos sectores. Por ejemplo, allá tenemos la sección de vivero, allá tenemos cuidado, higiene. La agricultura, los agroquímicos, la fruticultura. Me gustó lo de la seguridad e higiene. Me pareció muy interesante el equipamiento que se utiliza para evitar enfermedades. Mi favorito también fue lo de seguridad e higiene. Y también me parecieron interesantes los cuidados que se utilizan. Me llamó la atención porque nunca había visto uno de esos equipamientos en persona. Cómo se hacía con el ajo, que era como un antibiótico para las plantas y que ayudaba. Y tuvimos que decir dónde había menos ajo y dónde había más. Y dónde había más ajo era donde estaba más cuidada la planta y dónde había menos, donde estaba el chaparré. Y después allá donde están los frutos, las grandes vías. Todos los años venimos porque nuestra escuela está en una zona rural. Y los familiares de nuestros alumnos trabajan todos en el campo, la mayoría. Por lo tanto, para nosotros es una experiencia más que agradable y la verdad que nos deja muchas enseñanzas. La experiencia de este año particularmente fue muy agradable, muy didáctico. Se usaron términos que los chicos todos pudieron... Era de un vocabulario que ellos conocían, así que la verdad que la experiencia fue, como todos los años, muy, muy, muy linda. Lo que más me gusta es hacer plantas. Me gusta hacer plantas de todas las clases. Y me gusta ver todas las atenciones, cómo se hacen las cosas. Y me gusta hacerlas, también aprender a hacerlas. Lo más que nada, lo invernadero, tan genial. Las plantas, nos explicaron que no usan tierra para usar más nada que agua. A mí lo que más me gustó fue a dónde están las plantas en el agua. Las hidroponias, esas me gustaron porque salen muchas así, salen las frutillas bien rojas y bien así grandotas. Y se ven ricas. Después me gustó que sea todo renovable, que podés reutilizar todo. Fue una muy linda experiencia y nos dejó muchas enseñanzas venir a Olinta. La pasamos muy bien, aprendí muchísimas cosas. Y fue una experiencia linda la que vivimos en Olinta. Gracias. Sí, volvería. Sí, sí. Vinimos todos los años a la vidriera. La verdad que cada año yo le decía a mis compañeras que nos ayuda muchísimo porque tenemos los proyectos de huerta y cada año se renuevan las técnicas y se renuevan las propuestas y nosotros tomamos eso como insumo meteórico para aplicarlo después al año entrante. Y este año nos gustó mucho el tema de la siembra de las frutillas y los zapallos. Así que tal vez el año que viene, en 2018, tengamos frutillas y zapallos y ver qué nos sucede con la cosecha. La verdad que quiero agradecer el apoyo del municipio porque fue el que nos proveyó del transporte para que la mayoría de las escuelas hoy pudieran visitar, ayer y hoy pudieran visitar esta muestra. Nos parece fundamental poder incentivar a las escuelas a conocer todo lo que aquí se muestra, la implementación de las nuevas tecnologías en la producción agropecuaria. Así que bueno, poniéndonos nuestro granito de arena para que los chicos y los docentes se animen y por ahí incentivar otro tipo de carreras en el futuro que ellos puedan estudiar a partir de lo que pueden ver hoy acá. Me gustó la visita de INTA. Me gustaron todas las clases de la parte que vimos, que fuimos recorriendo. Me gustó ser ingeniera agrónoma. Esto, venir a INTA, como que me dio una idea de estudiar algo para el campo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias por recibirnos, por abrir las puertas para nosotros y el año que viene nos volvemos a encontrar. Les digo que vengan ahorita porque acá está muy bueno y digo que vengan y yo ahora invito a votar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!